Este martes falleció a los 89 años de edad la señora María Teresa Flores Guerrero, abuela paterna del alcalde de Saltillo, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, quien a lo largo de la jornada recibió condolencias de amistades e integrantes de la clase política local y estatal. Doña María Teresa, madre de Manuel Jiménez Flores, padre del alcalde y de Jorge, los dos empresarios en el corporativo Jiménez Bienes Raíces, destacó por su dedicación a la familia y también por su amor al prójimo. Doña María Teresa fue activista de distintas organizaciones sociales de apoyo a integrantes de los sectores más vulnerables de la población. También fundó el Bazar del Grupo Armida en el Santuario de Guadalupe, que hasta la fecha es uno de los principales alicientes para personas necesitadas, además de que también participó de manera activa en el Asilo de Ancianos de Saltillo. Descanse en paz, Doña María Teresa Flores Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias!